Malle Brandt, cuyo nombre completo era María Xavier Brandt de Briseño, pero más conocida por su título de Miss Venezuela 1980, protagonizó una trágica y estremecedora historia que culminó con su suicidio. Esta joven y hermosa mujer, a tan solo 21 años, decidió poner fin a su vida utilizando una pequeña pistola Bauer brasileña de calibre 6.35. Este arma le había sido obsequiada por la antigua Policía Metropolitana de Caracas durante su reinado como Miss Venezuela, un gesto que en su momento representaba reconocimiento y aprecio, pero que terminó convirtiéndose en el instrumento de su muerte. Los peritos del laboratorio de la policía llevaron a cabo una exhaustiva investigación y concluyeron que Malle Brandt, quien estaba casada con Rafael Briseño Simancas, mejor conocido como Jean Carlos Simancas, un reconocido y respetado primer actor de telenovelas, efectivamente se había suicidado. Las evidencias recolectadas en la escena del crimen eran contundentes, la herida en su cien derecha mostraba un pronunciado impacto en sus bordes, lo que es indicativo de un disparo realizado a quemarropa. Además, la bala calibre 6.35 no dejó un orificio de salida, lo que coincidía con el pequeño tamaño del proyectil y el tipo de arma utilizada, corroborando aún más la hipótesis del suicidio. El comisario Carlos Ibarra, encargado del caso, ofreció declaraciones sobre los hallazgos y la naturaleza del disparo, explicando con detalle, fue un tiro boca mina, es decir, la señora María Xavier Brandt Briseño apretó el gatillo cuando el cañón de la pequeña pistola brasileña estaba en su cien derecha. Esta descripción técnica se vio respaldada por los residuos de pólvora quemada que se encontraron alrededor del borde de la herida de bala, así como por la evidencia de cabello chamuscado debido a la explosión del disparo, signos inequívocos de que el disparo fue hecho a muy corta distancia. El trágico suceso tuvo lugar en el ambiente íntimo del hogar que compartía con su esposo, en la cama matrimonial del apartamento 3A del conjunto residencial Los Alpes, ubicado en la carretera que conduce a la población de Baruta. En un momento de profunda desesperación y angustia, Maye se encerró en su habitación mientras su esposo se secaba el cabello con un aparato eléctrico. En este ambiente doméstico y aparentemente cotidiano, sacó del armario el arma que había recibido como regalo de la policía metropolitana. Luego, se arrojó en la cama, se cubrió su cabeza con una almohada, posiblemente para amortiguar el sonido del disparo o quizás en un último gesto de privacidad, y se puso el cañón del arma en la sien, procediendo a disparar. Aunque la familia de Maye estaba convencida de que su trágica decisión fue influenciada por una serie de publicaciones de entretenimiento que la afectaron profundamente, los detectives a cargo del caso mantenían otra perspectiva. Según sus observaciones, la dinámica de la relación entre Maye y su esposo podría haber jugado un papel crucial en el desenlace de este suceso. Jean-Carlo Semánquez, el famoso actor de televisión, mostraba una aparente indiferencia cuando Maye intentaba discutir sobre los rumores y las noticias que circulaban sobre ellos. Mientras él restaba importancia a lo que se escribía y decía sobre su vida pública, su esposa se veía profundamente afectada por estas mismas publicaciones. El caso tomó un giro más dramático y complicado la mañana del 4 de octubre de 1982, cuando Aida Angulo de Brandt, madre de la fallecida Mal Brandt, se presentó en la sede de la Policía Técnica Judicial, PTJ, en Santa Mónica, Caracas, para testificar y colaborar con la investigación en curso. La conmoción y el dolor eran evidentes, pero también su determinación para entender y esclarecer las circunstancias que llevaron a su hija a tomar tan drástica decisión. Paralelamente, el propio Jean-Carlo Simánquez también se presentó en la misma comisaría el día del trágico suceso, el sábado 2 de octubre de 1982. Durante su comparecencia, Simánquez fue sometido a la famosa prueba de parafina, una técnica utilizada para detectar restos de pólvora quemada en los poros de las manos, lo que podría indicar si una persona ha disparado un arma recientemente. El resultado de la prueba fue negativo, lo que indicaba que él no había accionado el arma en cuestión. En contraste, la misma prueba realizada a Maupraen arrojó un resultado positivo, confirmando de manera concluyente que ella había sido quien accionó el arma, reafirmando la teoría del suicidio. En los días previos al suceso, se había sabido que Maya estaba recibiendo atención médica en la Clínica Santa Sofía, ubicada al sureste de Caracas. Este dato subrayaba su estado de vulnerabilidad emocional y física, proporcionando un contexto más amplio y profundo a la fatídica decisión que tomó. Las razones detrás de su desesperación podrían estar vinculadas a una combinación de factores personales, profesionales y emocionales, todos convergiendo en ese trágico desenlace. La historia de Maupraen, llena de belleza, éxito y, lamentablemente, tragedia, dejó una marca imborrable en la memoria colectiva de Venezuela. Su vida y su muerte resaltan las profundas y complejas realidades que a menudo subyacen detrás de las imágenes públicas más deslumbrantes. Este caso es un recordatorio de que el brillo y el glamour de los concursos de belleza y las telenovelas pueden ocultar tormentas internas y sufrimientos personales. La vida de Maupraen, aunque breve, sigue siendo recordada como un símbolo de la presión y las expectativas que pueden pesar sobre las personas en el ojo público, y la importancia de la empatía y el apoyo emocional para aquellos que, a pesar de su apariencia de éxito, pueden estar enfrentando batallas internas. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y si aún no están suscritos, asegúrense de hacerlo y activar la campanita para recibir notificaciones de todos mis nuevos videos. Déjenme sus comentarios abajo, me encanta saber lo que piensan y leer sus sugerencias. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.